Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a este su canal. Bueno, nos vamos directo a lo que es el tema de este video. Es solamente para compartirles cómo hago mis compras en Victoria's Secret o Pink. Y también les quiero mostrar unas compritas que hice súper rápido. Creo que estos especiales cambian muy, muy frecuente. Entonces, por favor, pasen a ver ahí la aplicación. Y si te gusta este tipo de compras, por favor, dale like a este video y pues te invito a que te quedes. Bueno, estuvo una promoción hace unos días o hace una semana, no estoy muy segura, donde comprabas $35 dólares y te daban de regalo lo que es el perrito de Pink. Y venía en dos colores, en color amarillo y en color rosa. Por aquí les va a estar apareciendo una foto para que ustedes vean lo que era el regalito. Lamentablemente el perrito o la oferta ya se había terminado, pero llamé a servicio al cliente y ellos con mucho gusto me enviaron lo que era el peluche. Y pues aquí solamente les voy a mostrar lo que yo compré. Ahora sí, yo me fui a lo que es la tienda y pues ahí estaba el especial de comprar una sudadera o una blusa a precio regular. Y la segunda la comprabas por $15 dólares solamente. Eso fue algo muy bueno, ya que las sudaderas pues no están muy económicas que digamos. La primera sudadera es esta que estaba en $46 y centavos. Aquí les va a estar apareciendo más o menos el precio. Y al comprar esta pues me animé a comprar otra por $15 dólares, pero en este caso mi hija, la segunda que escogió costaba un poquito más, costaba como $59. Entonces no había problema porque esta iba a salir solamente en $15 dólares y está muy muy hermosa. Esta es en talla small o pequeña, pero pues viene un poquito amplia. Así es como se utiliza esta. Y me encantó mucho porque es de las nuevas que están saliendo ahorita. La segunda que ella agarró fue esta que está muy bonita. Tiene aquí el logotipo. También me encantó porque en la parte de adentro son de las que vienen como así más calientitas. O estas se llaman de por sí Sherpa. Vienen un poquito más cómodas y en el gorrito pues viene más calientito. Y así es como luce en la parte de enfrente. Esta es talla small. Y en la parte de atrás pues trae aquí el perrito y se mira muy muy bonita. Está muy calientita. Trae bolsitas también. Estar viendo el recibo y también los cupones que utilicé. Solamente pagué $16 dólares, lo cual fue una super compra. Me ahorré más de $100 dólares. Y de hecho me traje un panty gratis también. Y pues bueno, ahora les quiero enseñar lo que encargué en internet. Solamente una básica. Encontré una chamarra muy buena que el precio va de más de $60 dólares me parece. Creo que ya no está disponible, pero esa me costó $35 dólares. También encargué otro producto para completar un poquito más de $40 para el especial de envío gratis en la compra de $40 o más. Esta fue una super compra porque creo que después la quitaron. Entonces por solamente $35 y pues miren tiene el mismo, tiene la misma cobertura. Esta es más calientita. No es así, no quería algo nada más como de plástico o que fuera muy ligerita. Esta está muy bonita y por dentro igual trae lo mismo. La parte de atrás pues solamente trae así estos colores, blanco y negro básico. Y la marca de pink pues la trae aquí en lo que es el julio. El producto que encargué para completar los $40 dólares es este producto a base de café y es un exfoliante para el cuerpo. Viene de un buen tamaño, estaba un poco más de $7 dólares. Entonces fue un total de $42. Menos $10 dólares pues eran $32 más el impuesto eran $34. Entonces al último terminé pagando $14 dólares con mi tarjeta y así de esa manera pues recibo también puntos. Y pues les quiero mostrar que este fue el perrito que estaba en oferta. Está muy muy hermoso, muy suavecito, muy bonito el tamaño. Y yo quería el amarillo pero no hay problema, este está súper súper tierno. También quiero comentarles que dentro de la bolsita me pusieron estos dos cuponcitos y son del 30% de descuento. También se me estaba olvidando en el recibo yo utilicé un 30%, utilicé un cupón de panty gratis. También utilicé dos tarjetas, una de $20, una de $10 y también utilicé un cupón de $10 dólares off en la compra de $40. Y por esa razón yo pagué $16 dólares al final. Nada más aquí para que miren es del 30%. Y pues eso es todo chicas por este video, espero que les sirva de mucho este video. Si tienen alguna duda no se olviden por favor de dejarme aquí en los comentarios, denle like y también compártanlo si les fue de su agrado. Y también no se olviden de suscribirse para que no se pierdan este tipo de ofertas. Nos vemos hasta la próxima.